Y nuevamente Loco, tú me dices que soy loco y no logras entender Que en el fondo soy un tonto, sigo un tonto por tu amor Loco, me prendo tu cabello hacia tu ropa Te beso dulcemente en la boca para llenarte toda de placer Loco, por eso estoy ahora a tu lado Un loco, un eterno enamorado, un tonto que te quiere amar así La locura de amor es una llama que entra por el alma de quien ama Y se va directo al corazón La locura de amor es el sentimiento que hace a todos delirar por dentro Ahora sé que soy un loco por tu amor Loco, tú me dices que soy loco por tu amor Dices que soy loco y no logras entender Que en el fondo soy un tonto, sigo un tonto por tu amor Loco, me prendo tu cabello hacia tu ropa Te beso dulcemente en la boca para llenarte toda de placer Loco, por eso estoy ahora a tu lado Un loco, un eterno enamorado, un tonto que te quiere amar así La locura de amor es una llama que entra por el alma de quien ama Y se va directo al corazón La locura de amor es el sentimiento que hace a todos delirar por dentro Ahora sé que soy un loco por tu amor La locura de amor es el sentimiento que hace a todos delirar por dentro